Buena pregunta hermano, buena pregunta La forma en la que lo dice es fascinante de verdad 3 horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Toa-chanが起こらないのって やっぱり天使だからなのかな Chigauな めっちゃ起こる天使いたわ Anuma, sí, cierto Oya-san,いいな, miso いい匂い Ah, pijin Hazimeしますか Suru-suru はい,どうぞ También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul Ser taxista no es tan sexy como cree ごめんごめん ありがとう すごくおいしい Tú estás llevando la homosexualidad cada vez más profundo Al día siguiente Cagala cabrón, y te mato No es broma Ah, Shintaro Oh, 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 oh No, 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 no Cuando vuelva a su casa, sus bolas serán extirpadas Tau-chan Tau-chan Kékik買ってきたから Tau-chan 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 Rai Western Tau-chan Tau-chan A huevo, a huevo se tienen que enamorar del amigo o del novio del mejor amigo Lamentable Esa es mamona wey, tampoco Con alguien guapo todos sonrisitas, pero si fuera feo ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? ¿El que haya hecho esto se merece la muerte, Gasparcito? Si fue una mamada, abuelo, pero no es para tanto La muerte, cabrón No, no me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh Yo que fuera tú, ya lo hubiera dejado y hubiera empezado a andar con Jex Este es mi consejo para todas y cada una de las chicas Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido Algunos centímetros más tarde ¿Qué? Nunca, yo... No me había dado cuenta, Finn, gracias por decírmelo A ver señora, a mí no me de las gracias, a mí, denme dinero ¿Lo entiende? Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende, gracias a Dios lo entiende ¿Qué? No, no sé, no sé No tengo nada que decir Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos No, creo que no Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Ya, basta, basta Piense en otra cosa Piensa en otra cosa ¡Qué rico! Solo espero que seas gay, la verdad Porque ya quedaste como uno, de todas formas Ah, Shintaro ¡Mua! ¿Nini-chan? ¿Naniしてんの? Hami-hami, shini U... ¡Ufa! ¡Huu! ¡Wafale! Está potente el olorcito Shintaro,流ga ni fluva Hami-hami juli Tienes muy luminoso ¡Mua! Un clave juguera Sonido La Sonido Dos Sonido Ed Sonido Con Doctor Sonido Sonido